¡Aquieto, quieto, quieto, quieto! Mira, ahí hay un hombre. Creo que no se ha visto. ¿Puede ser un guardia? No, no es ningún guardia. ¿Lo conoces? Sí. ¿Y este? Iba conmigo en el fútbol. Bueno, ¿no has mandado tú que me acompañara? A mí nadie me ha mandado nada. ¿Qué quieres? Calla. ¿Tras algo para quitarme esto? Sí, a mí, porque con unos grilletes puestos, pronto nos van a calar. Vamos tú, despabila, que no tenemos tiempo. Gracias, hermano. Pensé que no lo conseguiríamos, pero me equivocaba. Venga, ahora los míos. ¿Qué has hecho, Pruencio? ¿Qué haces, hermano? ¿No irás? ¿Qué haces? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces, hermano? Gracias por ver el video.